Damas y caballeros, muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de antemano agradecerles su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando con algunas noticias de carácter climatológico alrededor del planeta, específicamente hacia el este de Vietnam, donde hace horas viene desarrollándose una tormenta tropical. Ahí nos vamos moviendo con el mapita satelital y ahí tenemos las referencias para ver dónde se encuentra. Prácticamente de vasta extensión, como podemos ver, hacia el este de Vietnam. Impresionante la tormenta tropical en esta zona. Los próximos días habrá que estar al tanto para ver qué dirección y cómo se va a ir moviendo esta tormenta tropical. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo.